Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Luego de unos días de descanso, volvemos a encontrarnos una vez más dentro de la franquicia de Dragon Ball. Hoy vamos a estar hablando de uno de los artistas más increíbles actualmente, así como también voy a tratar de explicarles la importancia de un buen arte promocional. Pero antes de empezar, hay que explicar qué es un artista promocional. Un artista promocional puede ser cualquiera que es contratado por una o varias empresas bajo la tarea de graficar un cierto producto. Por lo general, su tarea se centra solo en la parte artística de ilustrar lo que se necesita, para que luego un diseñador gráfico como yo tome cada pieza visual y componga una representación gráfica competente. variando desde flares, posters, folletos, íconos, portadas, etc. Un artista promocional puede ser cualquiera que tenga la competencia de poder dibujar. Hay artistas malos, buenos y otros que simplemente son leyendas en este trabajo. Dragon Ball tuvo incontables artistas promocionales y hoy vamos a darle el espacio a uno de los más destacados actualmente. Un artista que muchos ya conocen y otros necesitan conocer. Fenjo es un artista que en los últimos años demostró ser de lo más capacitado para retratar un perfecto y hermoso estilo propio. Tenemos artistas de todo tipo. Para los más familiarizados con el aspecto productivo de la parte de animación, existen supervisores como Takahashi que retoman apartados muy clásicos, desviándose bastante de los estándares aplicados por el diseñador principal de la franquicia en estos últimos 15 años. Lo cual no deja duda de la gran aceptación por parte del público, convirtiéndose en uno de los trabajadores favoritos de la mayoría. A su vez, en la parte promocional, artistas como Yamamuro llevan años en el medio regalándonos ilustraciones tan míticas como legendarias, aunque su estilo más actual busca un aproximado un tanto más diferente a lo que estábamos acostumbrados. Pero, guiándose por los diseños actuales, hay varios artistas casi desconocidos de nombre pero muy vistosos en su estilo. Fenjo es de esos artistas que construyeron un nombre reconocido a base de talento y gran esfuerzo por mejorar día a día. Desconozco bien cuándo se volvió tan conocido por la gente, debido a que cada quien tendrá diferentes recuerdos al respecto, pero personalmente conocí a Fenjo luego de su reiterada participación en los panfletos publicitarios de la línea de figuras UDM de Bandai. También consiguió mucho reconocimiento desde su impecable participación en los artes promocionales del videojuego Dog & Battle, en donde Fenjo se encargó de recrear y contribuir con varias ilustraciones promocionales del juego, así como también para algunas de las cartas presentes en el mismo. Su estilo se resume en dos simples palabras, calidad y conservador. Calidad porque a comparación del resto de artistas, Fenjo imprime un buen manejo en los detalles, proporciones y expresiones de los personajes. Este último apartado es de lo más llamativo en cada dibujo, siendo una de las características más útiles para identificar cuándo y cuándo no es un arte suyo. Principalmente la forma del seño bastante fruncido es una de las características más comunes en cada ilustración, en especial los dibujos de Vegeta, en donde este detalle hace que el personaje se vea tan amenazador como en los viejos tiempos, pese a que su forma de ser haya cambiado bastante. La realidad es que Fenjo es uno de los artistas promocionales más talentosos en la actualidad. Si bien, tal vez no sea el mejor, es uno de los más destacables dentro de los productos actuales. Recordemos que el resto de arte promocional no es ni de cerca tan bueno como el de Fenjo, echando mucho de menos aquellos días en donde se invertía en arte proveniente de grandes nombres como Nakatsuru. Parece un detalle menor, pero todo arte promocional es realmente importante. Es la cara del producto que intentas vender, es lo que convoca a la gente a querer tu producto. Por más que sea Dragon Ball y se venda por sí solo, casos de un mal manejo en el arte da como resultado estas reediciones de las películas clásicas de Dragon Ball Z. Ni siquiera hace falta explicar por qué era muy importante encargar a un buen artista manejar este trabajo. Todas estas reediciones son un claro ejemplo de no juzgues un libro por su portada, siendo una cubierta asquerosa con un contenido de mucha calidad. Fenjo actualmente continúa trabajando como artista promocional para la franquicia de Toy Animation, siendo principalmente contratado para panfletos publicitarios de ciertos eventos, flayers promocionales de figuras y varios otros soportes gráficos. Actualmente él cuenta con Instagram y Twitter como sus dos principales redes sociales. En ellas publica varios bocetos y dibujos bastante interesantes relacionados a la franquicia de las esferas del dragón. En tiempos más recientes, durante la exposición de figuras Tokyo AFA C3 2019, se expusieron un grupo de figuras Ichiban Kuji de Banpresto. Dejando de lado lo bien que se ven, en el fondo tuvimos un hermoso vistazo a varios artes promocionales de parte del señor Fenjo. Lo mejor de estos artes no es la presencia en sí, sino la gran mejoría respecto a sus versiones originales, ya que estos diseños vistos en este evento son reediciones de las portadas para algunos de los DVDs de la franquicia. En el pasado las mismas fueron realizadas por el señor Tadayoshi Yamamuro. Bajo una dudosa calidad, estas portadas fueron las que tuvimos presentes a lo largo de varios lanzamientos de los DVDs de Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. De más está decir que Fenjo trajo un vistazo muchísimo mejor al arte de Yamamuro. Comenzando con estas dos ilustraciones bastante similares, el resultado conseguido por Fenjo es mucho más agradable que el vistazo de Yamamuro. Pero este último, en especial en estas dos ilustraciones, no era para nada malo. Si bien tiene algunos detalles un tanto negativos en el manejo de las zonas iluminadas como en los brillos, dentro de la mala costumbre de Yamamuro, el resultado obtenido por él fue bastante bueno. En el caso de Fenjo, las posiciones toman un apartado mucho más natural y no tan plano y acartonado como el vistazo de Yamamuro. Fenjo ajustó las expresiones y la posición de algunas secciones como la cabeza para que la imagen no termine viéndose plana y como si el rostro, pelo y cabeza fuesen una simple calcomanía puesta encima del cuerpo. Lo mismo ocurrió con este Vegeta. Tanto el de Fenjo como el de Yamamuro se ven bastante bien, pero Fenjo da unos ajustes a detalles como la expresión del personaje. Es interesante ver cómo se dejó de lado alguno de los brillos sin sentido por parte de Yamamuro, siendo que esta sección del rostro estaba mucho más cerca de ser consumida por la oscuridad, no tiene mucha lógica querer colocar un brillo justo en este pequeño lugar. Fenjo, por otro lado, desiste de esta elección y dota de zonas iluminadas en secciones mucho más coherentes. Aún así, las cosas se ponen mucho más interesante cuando vemos cosas como estas. El Goku por parte de Yamamuro es uno de los más aburridos y problemáticos dibujos que vieron la luz en estos últimos años. Dejemos de lado detalles obvios y que no son novedad como los brillos o los apartados recurrentes como lo plano que son los rostros y cabezas de los personajes. Anatómicamente, este Goku posee errores como la mala ubicación del bíceps y la inexistente flexión del torso y el abdomen. Y ni mencionemos los tamaños y proporciones del cuerpo ya que incluso ahí hay cosas para criticar. El bíceps es este músculo que ven aquí. Anatómicamente el mismo desciende desde la mitad del pectoral. Pero, según esta ilustración promocional de Yamamuro, la cual fue destinada para el Blu-ray número 11 de Super, el bíceps se encuentra unido... no, no comprendo bien qué es lo que se intentó hacer aquí. Pero Fenjo soluciona este problema en una simple y básica lección de anatomía. El arte de Fenjo, lejos de ser anatómicamente perfecto, logra conseguir un apartado visual mucho más correcto en comparación al visto por Tadayoshi Yamamuro. Sin mencionar que el torso y la expresión se ven muchísimo mejor que antes. Gohan definitivo lo mismo. La inexpresividad de Yamamuro contrasta demasiado con la potencia del arte de Fenjo. Además, se soluciona el terrible manejo del cabello de Gohan por parte de Yamamuro en estos últimos años. Incluso para las portadas de GT, Fenjo nos da una lección a todos de que un buen arte promocional hace una gran diferencia, arreglando la ubicación de ciertos personajes para mejorar la composición de la portada, así como también arreglar la calidad en cada uno de los diseños. Dato interesante, según parece, este pequeño mechón de pelo en esta sección del Goku Super Saiyajin 4 parece ser una lección recurrente en las ilustraciones de esta transformación por parte de Fenjo. Si bien parece que Yamamuro es un desastre hoy en día, el señor cuando quiere y puede nos regala ilustraciones bastante buenas. Sin mencionar las joyas del pasado, tenemos grandes trabajos como estos, pero otras veces simplemente parece que no era un buen día para dibujar. Fenjo seguirá con su increíble trabajo. Esperemos que más adelante lo veamos más involucrado en la parte principal de la franquicia, ya que su arte es de lo mejor que hay. Si les gustó, déjenme su like, comenten y suscríbanse, ya que eso me ayudaría muchísimo. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y sin nada más que añadir, estás acabado.